Antes de empezar este video, quédense hasta el final porque voy a develar algo importante acerca del futuro del canal cuanto a modo universo del 2K22 se refiere. Además, denle like, a ver si llegamos, no sé, a unos 300 likes en este video así la semana que viene subo un video hablando del modo MyGM que va a traer esta nueva entrega. Vamos con el video. Tras la inmenente salida del WWE 2K22, muchos de nosotros estamos ansiosos de probar todo el contenido que traerá el nuevo juego de la saga, tras dos años sin ninguna entrega del mismo. Hemos estado viendo las distintas noticias que no han entregado los desarrolladores y los creadores de contenido que han podido probar la beta del juego. Distintos modos de juego se estrenarán en esta entrega como el modo MyRise, el modo MyFaction y el regreso del tan aclamado modo MyGM, como así también la continuidad del modo Showcase y del modo Universo, en el cual este último será el foco principal de este video. De SmackDown vs Raw 2011, que debutó este modo, es al cual más horas le he dedicado, hasta el punto de crear contenido para YouTube del mismo. Por ende, es el modo que más me interesa saber novedades antes de la salida del juego de WWE y creo que yo no soy el único que piensa lo mismo. Los desarrolladores de WWE 2K22 no han dado mucha información al respecto acerca del modo MyUniverse, más allá de la función del modo Superstar, la cual a día de hoy es la única novedad que han confirmado. Cosa que personalmente la verdad me asusta un poco, ya que si es que en dos años de trabajo sin presentar ninguna entrega desde el infame 2K20, el modo Universo no tenga ninguna otra función nueva, va a ser decepcionante. Desde ya, el modo Superstar, el cual será poder jugar este modo de juego, pero en la piel de un luchador, la verdad que mucho mucho no me llama la atención. Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que tengamos el juego en nuestras manos. Mientras tanto, le presentaré un par de ideas o novedades que me gustaría que estén sí o sí en el modo Universo del WWE 2K22. Muy buenas a todos, yo soy AdrisLive y bienvenidos a nada más y nada menos cómo debería ser el modo Universo de WWE 2K22 según mi opinión. Para empezar, vamos a hablar de la única novedad confirmada a día de hoy, viernes 25 de febrero y parece ser que va a ser hasta el 11 de marzo. La posibilidad de jugar el modo Universo, pero con una sola superestrella. El director creativo de WWE 2K, Linel Jinx, o como se pronuncie, habló acerca del modo Universo diciendo lo siguiente que me alarma bastante. La única edición que le hicimos este año es el modo Superstar, que en pocas palabras será una forma de luchar en el modo Universo siendo un solo luchador, donde las otras rivalidades, combates o historias que pasen alrededor nuestro que no nos involucren, pocos nos importan. Vamos, sería como el modo carrera un jugador del FIFA, pero eligiendo un jugador real. Mucho más al respecto a esta novedad nos dijeron. En mi opinión, la edición no está mal, pero me sobra completamente. Yo, personalmente, no veo lo atractivo de jugar el modo Universo con un solo luchador. Si tomamos a literar lo que dijo Jinx, no podemos esperar nada nuevo de este modo, cosa que me apena porque hay varias cosas a incluir o a mejorar. Como por ejemplo, el primer punto de este video, las promos. Las promos son uno de los factores fundamentales si te tomas el modo Universo en serio. Desde su inclusión en el WWE 2K17, año tras año han evolucionado a mejor, pero todavía algo falta, como por ejemplo, la mejoría drástica en los diálogos. Es evidente que los diálogos personalizados no se pueden pedir. Aunque esta opción estuvo en el modo argumento hasta el 2K14, es un verdadero lío que se incluye hoy en día. Pero sí que los diálogos tengan un poco más de lógica, que no sean tan aleatorios y que por lo menos tengan algo que ver con la rivalidad que estamos haciendo. Los diálogos actuales están mal hechos. Ni siquiera hay continuidad de un diálogo al otro que dice el luchador, o la contestación del otro luchador al cual está involucrado en la promo. Además, ustedes saben que se pueden elegir hasta 4 líneas para decir en una promo por diálogo. Me gustaría que esas 4 opciones estén bien destalladas, cuáles son de Heal y cuáles son de Face, así podemos mejorar o empeorar nuestro apoyo del público a nivel que deseemos nosotros. Que toda la promo sea Heal, que el público se enoje completamente y nos aguchee durante toda la promo, o que sea Face y cada vez que vayamos a decir algo, el público nos aplauda. Otra mejoría que haría es el apartado de los gestos de los luchadores. Yo añadiría más gestos y formas de hablar personales en ciertos luchadores, ya que son escasos los que lo tienen, por ejemplo Stone Cold Steve Austin, The Rock, The Undertaker, etc. Pero así también me gustaría que esos gestos personales se puedan quitar en el apartado actitud de promos, ya que, aunque este apartado existe, en ciertos luchadores no funcionaba. Por ejemplo, ustedes saben que en mi serie Big E era un luchador Heal, pero en las promos no había forma de que no vele como un estúpido, si porque tenía el personaje del New Day asignado de forma predeterminada. Además de esto, añadiría más actitudes predeterminadas, así las escenas de una promo sean un poco más única la una de la otra. Siguiendo con este concepto, me gustaría que se añadece ciertas cinemáticas en este apartado. Por ejemplo, una promo que sea una firma de contrato, una promo entre tres o más luchadores, promos desde el escenario y que no sea siempre un ring, que a los luchadores que les pongas un manager salga este último a hablar, como es el caso de Brock Lesnar en las entregas anteriores, que los campeones salgan a dar promos con sus títulos y que haya más cinemáticas cuando ocurre un brawl o un enfrentamiento post-promo. Siguiente apartado, las rivalidades. Si es lo que diferencia el modo universo con otros modos de juego del 2K, es el tener el control de poder crear rivalidades a nuestro gusto. O tal vez no, porque estas están muy, pero muy limitadas. Voy a separar en tres partes este apartado. Lo que mejoraría a la hora de crear una rivalidad, cómo haría que el juego aplique esta rivalidad en los shows y la creación de las rivalidades automáticas o aleatorias. Para empezar, ampliaría por lo menos los slots de rivalidades por marca a mínimo 5. Si no recuerdo, en el 2K20 lo ampliaron a 4, pero antes era de 3, estoy seguro. Además de esto, incluiría ya de una buena vez por todas las rivalidades individuales entre 3 o 4 luchadores. Hoy en día tenemos tan solo rivalidades 1 contra 1 y rivalidades 2 contra 2, que limita muchísimo las historias de nuestro modo universo. Por otro lado, también traería algo por el estilo de la colección de historias del WWE 2K15, lo cual te podría permitir personalizar o por lo menos poder elegir el trasfondo de la historia de la rivalidad. Por ejemplo, separamos un tag team y entonces la historia de esta realidad va a ser una traición o una venganza de los luchadores. También esto pasaba en el SmackDown vs Raw 2008 en el modo manager, que podías elegir una rivalidad con una historia personalizada. En definitiva, que puedas elegir una historia para la rivalidad, que esta misma tenga un sentido y que no sea una rivalidad genérica sin más. Además, algo que mejoraría al 200% el tema de las rivalidades es que, vamos, estamos en el 2K22. En el 2K15 más o menos funcionaba ahí ahí, este de la colección de historias. Y en el SmackDown vs Raw 2008 no funcionaba mucho. Pero estamos hablando de ya casi 15 años atrás. Estamos hablando de que el juego hoy en día se puede mejorar mucho en cuanto a este apartado. Por eso mismo, algo que mejoraría al 200% es poder elegir entre una historia y la otra y que eligiendo esa historia, las promos y las cinemáticas de las luchas de la rivalidad se adecúen a esta misma. Que una cinemática personalizada aparezca por elegir una historia entre el listado que teníamos. Eso, la verdad, estaría muy bien. Y hablando del tema diálogos, es que eligiendo una historia personalizada, los diálogos se adecúen a esta misma. También dejaría la opción de elegir la intensidad. Recordemos, intensidad baja, media o muy alta. Pero sí mejoraría el apartado de elegir la duración. Que nosotros específicamente podamos elegir cuándo arranca y cuándo termina una rivalidad. No que aleatoriamente arranque en un Raw random y que dure entre 4, 8 o 12 semanas. Que nosotros digamos, a ver, yo quiero una rivalidad entre Brock Lesnar y Roman Reign que empiece post Money in the Bank y termine en Summerland. Y que empiece en Money in the Bank y termine en el Raw posterior a Money in the Bank y termine en Summerland. Y que no tener que estar jugando, a ver si dura 12 semanas, dura hasta este show, Ah, pero si el Paper View yo lo muevo, la rivalidad se termina antes. No, que tengamos más personalización en ese sentido. La segunda parte de este apartado es que sí o sí el juego debe aplicar mejor las rivalidades en los shows. Estoy de gusto que la única forma de que la rivalidad siga su curso es poniendo a pelear semana tras semana a los luchadores involucrados en un 1v1. Cosa que le quita lo especial y la diversidad de las rivalidades. Y más si la rivalidad es por un título importante. Me gustaría que una semana el juego en vez de poner un combate ponga una promo o a lo mejor una lucha tag team entre estos dos luchadores contra otros luchadores random o una lucha con un luchador random y un luchador involucrado. Eso mejoraría muchísimo el tema de la diversidad de los shows. O mejor incluso, que nosotros mismos podamos programar la lucha o promo de la realidad sin que nos obliguen a hacer lo que el juego predispone. Recordemos que en entregas anteriores si queríamos modificar la lucha de rivalidad automáticamente dejaba de serla. No sé por qué, pero la verdad eso jodió un montón. Podemos, no sé, como dije recién, elegir la promo, elegir la lucha de la rivalidad. Así que estaría bastante bien que nosotros podamos personalizar la lucha, personalizar qué promo entre estos queríamos hacer en el show. O incluso, si elegimos una lucha, poder elegir el tipo de interferencia que haga uno de los luchadores si no está involucrado en el combate. Y por último, mejoraría rotundamente la opción de crear las rivalidades automáticas. Hoy por hoy esta opción funciona fatal. Algunas veces ni se aplica y otras veces se aplica de manera muy random. Sobre todo las rivalidades automáticas de caer el Subaru Series o la del ganador del Royal Rumble, que parece que no existen cuando activás esta opción. Creo yo que la opción de interferir está medianamente bien. Me parece correcta las opciones que nos dan de elegir a un luchador para que interfiera antes, durante o después del combate. Pero sí, me gustaría que esto desbloquee una cinemática previa al brawl. Que esta cinemática sea aleatoria. Por ejemplo, que antes del combate, el luchador que interfiere salga del público a atacar al otro y luego se dé el brawl. Durante el combate, igualmente, en entregas anteriores sale alguna cinemática. Que por ejemplo, cuando suena la canción de entrada, el luchador se da vuelta y el otro aparece por detrás. O así. Pero que añaden alguna otra más. Que por ejemplo, el árbitro quede KO y por eso salga el luchador a interferir. O que directamente el luchador que interfiere no ataque. Que se ponga como manager. Que creo que eso estaba en el 2K20. O que vaya a la mesa de comentaristas o algo así. O que sea una aparición falsa, por ejemplo. Todo esto ocurre, pero no lo podemos elegir. Es aleatorio que pase o no pase. También, que post combate se haga una cinemática random post combate. Y que no sea el luchador corriendo como un bobo a atacar al que está al ring cuando siempre pasa esto. A ver, las cinemáticas solo aparecen cuando la lucha es por una rivalidad. Pero estaría bueno también que aparezcan cuando se interfieren en una lucha normal. Que por lo menos sean random. Y que si tengamos que elegir una cinemática, sean las luchas de rivalidad. Así le da un poco de frescura a cada una de las interferencias que pasan y no sean siempre iguales. En cuanto a cinemáticas, obviamente añadiría más. Hacen faltas, por ejemplo, cinemáticas donde sale la seguridad a separar a los luchadores que están peleando. O más cinemáticas en el backstage. Que creo que en el 2K20 solo eran tres. Sumado a que me gustaría que las cinemáticas que no haya ataques puedan ser intergénero. Pero la verdad es que en cuanto a cinemáticas del juego están bien. Lo que sí, me gustaría que el juego use más cinemáticas. Porque en entregas anteriores, las cinemáticas usadas en el modo universo eran mínimas. Hay casi 100 cinemáticas, o no sé si hay más de 100 cinemáticas en el modo universo. Pero la verdad es que se usan realmente muy pocas de las que están disponibles en el juego. Siguiendo con las cosas que añadiría, también añadiría un modo draft. Un draft que puedas tener el control total o que puedas elegir una marca y que el resto lo elige la inteligencia artificial. No es muy difícil. Que después de Rosameña se pueda hacer un draft y que puedas cambiar a los luchadores de marca. No creo que sea muy complicado. Y que la verdad es que ha estado en otras entregas. Por ejemplo en el SmackDown vs. Raw 2011 yo recuerdo que el draft estaba. Y en el WWE 12 también. Otra cosa que añadiría más es poder hacer torneos en el modo universo. Los torneos por ahora están, pero tan solo en el modo exhibición. Me gustaría que en el modo universo se puedan hacer el Mixed Mass Challenge, el Dusty Road Classic, el Rey del Ring y otros torneos más. La verdad eso estaría bastante bien y es tan solo habilitar el modo de torneos en el modo universo. Si no nada más cargar yo creo que estas son las cosas que tendrían que mejorar o añadir al modo universo del WWE 2K22. De las cosas que no hablé, como por ejemplo el tema de la gestión del calendario o la cantidad de luchas por show. Yo creo que están bien así y que no necesitan, por así decirlo, una mejora más allá de lo que nos presentaron en entregas anteriores. No hablé del tema de los combates y las estipulaciones porque eso ya incluye el gameplay y también incluye el tema del modo exhibición. Así que eso lo dejé apartado y quizás en un directo o en otro video hablamos de eso. Si no nada más cargar gente, yo creo que las ideas que dejé en clara en este video, más o menos todas las tenemos en mente. Son cosas que no son difíciles de agregar, quizás alguna sí u otra no, sobre todo el tema de las promos y los diálogos. Quizás eso sí que es más complejo de realizar para los desarrolladores del juego. Pero espero que el modo universo del 2K22 sea entretenido y que no tan solo tenga este modo Superstar. Que seguramente lo va a usar 2,3 personas de todos los que compren el juego. Si no nada más que agregar, ustedes saben muy bien, síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Twitch, donde quiero empezar a hacer directos relacionados a David 2K22 cuando salga. Y obviamente relacionados a otros juegos fuera del mundo del wrestling. Además, no olviden suscribirse a este canal, estamos bastante cerca de llegar a los 6.500 suscriptores. Robad tus 7.000. Así que vamos a estar ahí llegando. Hablando acerca del tema del 2K20 y las donaciones, como saben acá abajo está para los que me quieran donar tanto en Mercado Pago como en Paypal. Los que quieran y puedan, ya a día de hoy llegamos recolectados unos 34 dólares, así que nos falta mucho. Así que lo más seguro es que suba contenido de David 2K20 al canal. Sin nada más que agregar, yo soy Adrix y nos vemos la semana que viene cuando toca hablar del modo MyGM del 2K22.